Así que disfrutemos bien con toda su gente más alegre ¡Venalo! ¡Eso! Esta canción es José Trabadinsa ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Muy nuevo! ¡Predo a ustedes! ¡Se le sería mi rosita! ¡Qué piedra quisiera ser! ¡Qué piedra quisiera ser! Quiero sentir toda la canción Quiero sentir toda la canción ¡Tantos golpes en la vida! ¡Tantos golpes en la vida! ¡Más fuerte es mi corazón! ¡Más fuerte es mi corazón! Si el pecho de cristal fuera se verán los corazones Si el pecho de cristal fuera se verán los corazones ¡Falsas caricias movieron! ¡Falsas caricias movieron! ¡Desecaña de tracciones! ¡Desecaña de tracciones! De piedra quisieras ser Para no sentir El desengCho de tu amor De la antena Sur De piedras quisiera ser, de piedras quisiera ser De no sentirnos de presión, de no sentirnos de presión Tantos golpes en la vida, tantos golpes en la vida Más fuerte es mi corazón, más fuerte es mi corazón Si el pecho de mi estafuera se vieran mis corazones Si el pecho de mi estafuera se vieran mis corazones Falsas caricias pudieron, falsas caricias pudieron Que se engañan mis corazones, que se engañan mis corazones Con esas caricias pudieron, falsas caricias pudieron Que se engañan mis corazones, que se engañan mis corazones Chum, chum, chum Báñalo Gonzalo Disco Centro de Alisa De leites andinos, cuarentena Y palabras Derecho Piura Disco Centro de Alisa, la familia Ayala Gracias a los mejores amigos, regresar Disfrutar Se va para toda la gente regresar Se levanta un suelo más Digo Interestando Esta canción Esta canción Lo que está de moda Y a tú lo bailas Este es el castigo de Felices andinos para ti Disco Centro de Alisa Mucho he sufrido en el amor Ya no quería enamorarme No sé que un día tú llegaste Ahí que me debes abrir tú Una vez me lo pediste Yo voy confiando en que lo vi Hay que reírte lo sentí Hasta que reírte de mi ser Las tristezas dentro de mi corazón Esas palabras brindas con amor Te quiero vivir, te pones de mi amor Eres mi alegría, ya me has sabido Las tristezas dentro de mi corazón Esas palabras brindas con amor Te quiero vivir, te pones de mi amor Eres mi alegría, ya me has sabido Como te quiero, mi amor Decirte que estés siempre a mi lado Deleite, santinos, por ti Mucho he sufrido en el amor Ya no quería enamorarme Hasta que me algo llegaste Ahí que me adecen el pensamiento Una vez me lo pediste Yo voy confiando en que lo vi Hay que reírte lo sentí Este cariño en mi ser La tristeza dentro de mi corazón Esas palabras brindas con amor Te quiero vivir, te pones de mi amor Te quiero vivir, te pones de mi amor Así, 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 así Vamos a saltar arriba ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Buen decida! Ay, 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 ay Ay, 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 dice la lora Cuando llega su lorito Ay, 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 dice mi chola A mí Cuando llego borrachito Y dale, y dale toda la noche Hasta que amanezca la bella soltar Así tú me digas que la descanza Otra cervecita yo me dé tomar Y dale, y dale toda la noche Hasta que amanezca la bella soltar Así tú me digas que la descanza Otra cervecita yo me dé tomar Y nos vamos a Cajabarga Y dale, y dale toda la noche Hasta que amanezca la bella soltar Así tú me digas que la descanza Otra cervecita yo me dé tomar Y dale, y dale toda la noche Hasta que amanezca la bella soltar Así tú me digas que la descanza Otra cervecita yo me dé tomar Gózalo, chula Qué rica, bendecita Chisto, se baila así Zapatea Zapatea, 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 zapatea Zapatea, zapatea, zapatea Dale, y te es andino Para ti Alivio Cruz Arriba las alias de su aniversario Chicalú Chicalú, chicalú Chicalú, chicalú 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 Allá vamos Guterbo Un aplauso ¿Dónde están las palmas de esa gente más contenta Que está por aquí esta noche La gente de La Molina, Nuevo Amanecer Para toda la gente que hoy Forma parte, arriba ¡Alto Piura! ¡Disco Centro! ¡Taninza! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso de Piura! ¡Taninza! ¡Un aplauso, no bien! ¡Feliz aniversario, las alias! ¡Bienvenidos! Una cerveza, otra cerveza Una cerveza, otra cerveza Para matar esta pena que siento Para matar este sentimiento Para matar esta pena que siento Para matar este sentimiento Deleites, amigos, para ti ¡Yura! Hoy que la he perdido Ella se ha marchado Hoy que la he perdido Ella se ha marchado Por eso quiero tomar Y así tu recuerdo olvidar Por eso quiero tomar Y así tu recuerdo olvidar Por eso quiero tomar Y así tu amor olvidar Quiero llorar Quiero llorar, quiero fumar Porque llorando, porque tomando Las penas, porque tomando Las penas, pero olvidar ¡Muah! ¡Uuah! ¡Iuah! ¡Uah! Una cerveza, otra cerveza Una cerveza, otra cerveza Para matar esta pena que siento Para matar este sentimiento Para matar esta pena que siento Para matar este sentimiento Por eso quiero tomar Y así su amor olvidar Por eso quiero tomar Y así su amor olvidar Quiero llorar, quiero tomar Porque llorando, porque tomando Las penas he de olvidar Porque llorando, porque tomando Las penas he de olvidar Bienvenidos Buenas noches a las mares Puerto Aniversario, adelante Restaurante Restaurante de la Casina de Chef Piura Con la encina de Dani en inglés Disco Centro Daninsa, Daninsa Piura Una voz de canción para toda la gente que está avanzando por aquí Para la gente que está avanzando por aquí Siente El sabor que ya suena Para el Perú y el mundo Simplemente esta canción Exclusiva para Disco Centro Daninsa Por tus dudas Se llama así esta canción Lo más reciente para el Perú y el mundo ¿Qué tal? Es de que Andinos Reto del Perú 2018 Eso Cariobo Producciones Yurita Yo no sé qué te pasa corazón Será que otra vez cupido te creyó Me gustaría saber si eso es lo No te apresures o solo es ilusión Será que dudas o ya encuentras en mí Es mi pasado pues mucho yo sufrí Será que dudas o ya encuentras en mí Es mi pasado pues mucho yo sufrí Es tan bonito este mi amorcito Me gustaría tenerlo a mi lado Su miradita me tiene hechizada Y su sonrisa tan cautivada Mi corazón Juntó un late por ti Mi amorcito Tú me enamoraste Mi corazón Juntó un late por ti Mi amorcito Tú me enamoraste Mi corazón Mi corazón Sigue latiendo por ti Amorcito lindo Deleites Andinos Para ti Zapatillas Perro Siempre Va conmigo Por todo el Perú Yo no sé qué te pasa corazón Será que otra vez Cúpido Te he hecho Me gustaría saber si eso es lo No te apresures o solo es ilusión Será que dudas o ya encuentras en mí Es mi pasado pues mucho yo sufrí Será que dudas o ya encuentras en mí Es mi pasado pues mucho yo sufrí Es tan bonito Es de mi amorcito Me gustaría tenerlo a mi lado Su miradita me tiene hechizada Y su sonrisa tan cautivada Mi corazón Juntó un late por ti Mi amorcito Tú me enamoraste Mi corazón Juntó un late por ti Mi amorcito Tú me enamoraste Deleites Andinos Para ti ¿Cómo se va? Con sentimiento de la canción Esta canción es una vecina Para ti Viola Disco Cedro Linsa 2018 Gonzalo Eso Lo más reciente Por tus dudas Se llama Si una canción Lo nuevo Para todas las siete Las salas Esto puede empezar Para todos Suena Che ahora Y este Lo que vamos a bailar Y ritmo Jardín Lo que figura Esto en Perú Baila Disco Cedro La Nixa Y Chando Polvita Y Chando Malvito Con los cinco Misa Yordama Churri Valencia Gonzalo Gonzalo Siga 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 Quisiera ser quien nacido Y volar al arbolito Y poder enamorarme Bailando Carnavalito Yo no sé qué voy a hacer Con ese quinto picaflor Pica una, pica otra No sé dónde irá a quedar Yo no sé qué voy a hacer Con ese quinto picaflor Pica una, pica otra No sé dónde irá a quedar Mariposa, mariposa De muchísimos colores Así mismo es esa guana De muchísimos amores Mariposa, mariposa De muchísimos colores Así mismo es esa guana De muchísimos amores Yo no sé qué voy a hacer Con mi tonto corazón Otra vez enamorado De alguien que no valoró Yo no sé qué voy a hacer Con mi tonto corazón Otra vez enamorado De alguien que no valoró Bailando y gozando Y la gente a la fiura Yenima Zapatías Zayrú Siempre va contigo Por todo el mundo Óyeme Néstor Óyeme Néstor Sí, 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 sí Pisco Centro de Misa Lo mejor en fiura Quisiera ser quincecito Y volar al arbolito Y poder enamorarme Bailando carnavalito Quisiera ser quincecito Y volar al arbolito Y poder enamorarme Bailando carnavalito Yo no sé qué voy a hacer Con ese quince pica flor Pica una, pica otra No sé dónde iré a quedar Yo no sé qué voy a hacer Con ese quince pica flor Pica una, pica otra No sé dónde iré a quedar Mariposa, mariposa De muchísimos colores Así mismo es esa guambra De muchísimos amores Mariposa, mariposa De muchísimos colores Así mismo es esa guambra De muchísimos amores Yo no sé qué voy a hacer Con mi tonto corazón Otra vez enamorado De alguien que no valoro Yo no sé qué voy a hacer Con mi tonto corazón Otra vez enamorado De alguien que no valoro Baila Río Gonzalo Piura Si me da la calidad Pera y te están fino Para ti Cariobo Producciones Disco Centro La Mica Piura Piura Chao Se nombra gente de las alias Que hoy están haciendo ¡Vamos a bailar! 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 ¿Qué sirve a esa canción? ¡Escoción para escocer La Mica Piura ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Paloma Tú vas volando Te canto el nidito de amor Paloma Tú vas volando Te canto el nidito de amor Vete ahí no vuelvas más Que el amor no te esperarán Vete ahí no vuelvas más Que el amor no te esperarán ¡Vamos a bailar! Yo ya no te voy a buscar, solita tú regresarás Yo ya no te voy a buscar, solita tú regresarás Paloma que dejas unido, siempre regresará conmigo Paloma que dejas unido, siempre regresará conmigo ¡Una bandecita! Paloma que dejas unido Siempre regresará conmigo El Deleitos Andinos para ti 2018 José López Danisa Producciones Saltería Paloma que dejas unido, siempre regresará conmigo Déjate en mi rito de amor Paloma que dejas volando Déjate en mi rito de amor Vete ahí, no vuelvas más Que mi amor no te esperará Vete ahí, no vuelvas más Que mi amor no te esperará Yo ya no te voy a buscar, solita tú regresarás Yo ya no te voy a buscar, solita tú regresarás Paloma que dejas unido, siempre regresará conmigo Paloma que dejas unido, siempre regresará conmigo Ya no tengo por qué sufrir Ya no tengo por qué llorar Olvida las piedras, solita Vamos, vamos a vacilar Ya no tengo por qué sufrir Ya no tengo por qué llorar Olvida las piedras, solita Vamos, vamos a vacilar Ya no tengo por qué sufrir Ya no tengo por qué llorar Olvida las piedras, solita Vamos, vamos a vacilar Ya no tengo por qué sufrir Ya no tengo por qué llorar Olvida las piedras, solita Vamos, vamos a vacilar Paloma que va sonando Disco Centro Maninza Y tiene un más reciente Una canción vecina que ya está sonando en todas las radios Y todo en el Perú Y ahora, viene otra canción para ti Gonzapiura Primicia Lo nuevo, lo nuevo Báilalo Gonzalo Música 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 Sembraste una flor en mi corazón Que crece Que crece más y más Cómo pasó así Ni cuenta me di Ahora pienso solo en ti Cuando me acuesto a mi cama Cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás pequeña ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras El teléfono a mi lado ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Quisiera mirar tus ojos Quisiera abrazar tu cuerpo ¿Dónde estarás chiquitita? Quisiera mirar tus ojos Quisiera mirar tus ojos Quisiera abrazar tu cuerpo ¿Dónde estarás chiquitita? Música 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 ¿Dónde estarás chiquitita? ¿Dónde estarás chiquitita? ¿Dónde estarás chiquitita? Música 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 ¿Dónde estarás chiquitita? Música 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 Yolima, zapatillas, ayú Va conmigo Desde mi corazón, quiere comprender que te tengo y olvidar ¿Cómo pasó así? Ni cuenta me di, ahora pienso solo en ti Cuando miro tu reclato, me dan ganas de llamarte ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? El celular en mis manos, me dan ganas de llamarte ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Quisiera mirar tus ojos, quisiera abrazar tu cuerpo ¿Dónde estarás chiquitita? Quisiera mirar tus ojos, quisiera abrazar tu cuerpo ¿Dónde estarás chiquitita? ¡Salud! ¡Cosa Piura! ¡Disco Centro de Anixa, lo más recibe! Quisiera mirar tus lindos ojitos, quisiera abrazar tu lindos cuerpito Quisiera mirar tus lindos ojitos, quisiera abrazar tu lindos cuerpito ¡Ay, sí! ¡Sabor a Mar! ¡Disco Centro de Anixa! ¡Virgen del Cisne! ¡Vaida Perú! ¡Disco Centro de Anixa, lo mejor en Piura, lo más reciente! ¡Vaida Perú! ¡Vaida Perú! ¡Viene otra canción para ti! ¡Gosa Piura! ¡Primicia! ¡Lo nuevo! ¡Lo nuevo! ¡Báilalo! ¡Gonzalo! ¡Hasta la próxima! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Suscríbete! 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 Sembraste una flor en mi corazón que crece más y más ¿Cómo pasó así? Ni cuenta me di, ahora pienso solo en ti Cuando me acuesto a mi cama, cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras, el teléfono a mi lado ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Quisiera mirar tus ojos, quisiera abrazar tu cuerpo ¿Dónde estarás chiquitita? Quisiera mirar tus ojos, quisiera abrazar tu cuerpo ¿Dónde estarás chiquitita? Dile a tu corazón, si pregunta por mí, que si tienes sueño ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a dejar? Si tanto yo te amé Cuando me acuesto a mi cama, cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras, el celular a mi lado ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Así es Siempre preguntarás ¿Dónde estarás tu pequeña? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Una vanecina? ¡Zuena! ¡Zuena! ¿Y dónde estarás mi pequeña? Mi chiquita linda Dele y de sentido para ti ¡Pues en mi tienda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pues en mi tienda! ¡Yolima! ¡Zapatillas, Zayru! ¡Vá conmigo! ¡Vá conmigo! ¡Zapatillas, Zapatillas! Desde mi corazón Quiere comprender Que te tengo que olvidar ¿Cómo pasó así? Ni cuenta me di Ahora pienso solo en ti Cuando miro tu recato Me dan ganas de llamarte ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? El celular en mis manos Me dan ganas de llamarte ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Quisiera mirar tus ojos Quisiera abrazar tu cuerpo ¿Dónde estarás chiquitita? Quisiera mirar tus ojos Quisiera abrazar tu cuerpo ¿Dónde estarás chiquitita? Quisiera mirar tu lindo corpito Quisiera mirar tus lindos ojitos Quisiera abrazar tu lindo corpito ¿Dónde estarás chiquitita? Quisiera mirar tu cuerpo ¡Dónde estarás chiquitita! Quisiera irte a tu corazón Quisiera mirar tu cuerpo Entregar lo nuevo, lo más reciente Primicia, Visco Centro Daninsa Un besito Vamos a bailar de una Y seguimos con más fuerza Un sentimiento De la vida y de sentidos para ti Solo para ti Eso Ahora que ya todo acabó No puedo vivir sin tu amor Amándote, mi querer, amándote es el final Amándote, mi querer, amándote es el final Sin ti No puedo vivir Por ti Me estoy muriendo de pena Sin ti No quiero vivir Por ti Por ti Lágrimas De la alma Sin ti Sin ti no puedo vivir Sin ti Bruta Bruta en ánimo A suerte De la vida y de sentidos para ti Sentimiento Puro Corazón Puro Corazón Amándote, mi querer, amándote es el final Amándote es el final Amándote, mi querer, amándote es el final Sin ti Sin ti No puedo vivir No puedo vivir Por ti No puedo vivir Por ti Lágrimas Lágrimas Y seguimos avanzando Cruzación y selva De todo el Perú Siente con toda la calidad Delante, santinos, para ti En tu corazón Seguimos y parales Zapatillas y rum Más comida Disco centro Anissa Lo más reciente para todo el Perú y el mundo Para Piura Inclusiva Vamos hacia adelante Un poquito más Bienvenidos Vamos a bailar Aquí está Siente Baila Baza Hola, hola Muy buenas noches Milita gente Siente saludos Porque ya estamos aquí Siente la calidad Dale y te sentimos Para ti En estilo único y original Eso Para el Perú y el mundo Y un grupo producciones Y un grupo exclusivo para Disco Centro Otanissa Grupo L&D Sandinos Pero tú ves mal Báilalo En esta vida Todo se acaba Todo termina en el amor también En esta vida Todo se acaba Todo termina en el amor también Y mientras tanto Y mientras tanto yo vivo triste Solo llorando hasta morir Y mientras tanto yo vivo triste Solo llorando hasta morir Y cuando mueren mi sepultura Abandonado me quedaré Solo llorando Y cuando mueren mi sepultura Y cuando mueren mi sepultura Y cuando mueren mi sepultura Cada volado me quedaré Solo llorando Solo llorando Y cuando mueren mi sepultura … Y cuando mueren mi sepultura Soledad Es un año abandonado Abandonado Me quedará De leites de niños Para ti ¡Gózalo! En el corazón de Nueva Perú Unicación de Lucía Disco Centro de Mixa ¡Eso! ¡Feliz Aníbal Azario! ¡Lasarias! ¡Bienvenidos! ¡Vamos ingresando! En esta vida todo se acaba Todo termina el amor también En esta vida todo se acaba Todo termina el amor también Y mientras tanto Todo vivo triste Solo llorando hasta morir Y mientras tanto Todo vivo triste Solo llorando Hasta morir Y cuando mueres En mi sepultura Abandonado Me quedaré Y cuando mueres En mi sepultura Abandonado Me quedaré Solo el olvido En mi helada tumba Eternamente Conmigo estará Solo el olvido En mi helada tumba Eternamente Conmigo estará Solo el olvido En mi helada tumba Eternamente Conmigo estará Solo el olvido En mi helada tumba Eternamente Conmigo estará Báilame un salón Deleites andinos Para ti ¡Ese va a ser las alias! ¡Eso! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ay, eh! ¡Qué linda gente que está por aquí! ¿Entiende? En el escenario de la tarima Aquí está El orgullo de Piura Deleites andinos Oye, que hermosa canción Por Dios ¡Demí Bolescar! ¡Disco Centro! ¡Dariza! ¡Familia Ayala! ¡Familia Ayala! ¡Familia Ayala! ¡Familia Ayala! Comercial Bellita en Castilla Llorando al sol Por tu traición Gracias un puñal A mi corazón Llorando al sol Por tu traición Gracias un puñal A mi corazón Que tonta fui Por creerte aquí Por amarte así Por quererte así Que tonta fui Por quererte aquí Por amarte así Por quererte así Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Pero me liberé De tu cruel traición De tu cruel traición De amor ¡Familia Ayala! ¡Familia Ayala! ¡Familia Ayala! ¡Familia Ayala! ¡Familia Ayala! ¡Familia Ayala! ¡Familia Ayala Ayala! ¡Familia Ayala! Me equivoqué Me equivoqué De tu falsedad Me liberé Me olvidaré Me olvidaré De tu cruel traición Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué De tu falsedad Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué De tu falsedad Me liberé Me olvidaré Me olvidaré De tu cruel traición ¡Familia Ayala! ¡Familia Ayala! ¡Familia Ayala! Unidos y originales por todo el Perú Unidos y originales por todo el Perú Unidos y originales por todo el Perú Plantilla de manzana, que hermosa es tu flor Plantilla de manzana, que hermosa es tu flor Malas noches yo paso pensando en tu amor Malas noches yo paso pensando en tu amor Como quisiera ser el dueño de tu amor Como quisiera ser el dueño de tu amor Y yo ser tu jardinero y robarme tu flor Y yo ser tu jardinero y robarme tu flor Enamorado estoy de una linda mujer Enamorado estoy de ella dice que no De las que me dicen no, me río y no pienso más Que lindo es así gozar, gozar en cualquier lugar De las que me dicen no, me río y no pienso más Que lindo es así gozar, gozar en cualquier lugar Y las palmas arriba y una guendecina Echale, échale, échale Un besito lleno, piura Feliz aniversario a las alias esta noche Plantilla de manzana, hermosa es tu flor Plantilla de manzana, hermosa es tu flor Mala noche yo paso, pensando en tu amor Mala noche yo paso, pensando en tu amor Como quisiera ser, el dueño de tu amor Como quisiera ser, el dueño de tu amor Yo ser tu jardinero, y robarme tu flor Yo ser tu jardinero, y robarme tu flor Enamorado estoy, de una linda mujer Enamorado estoy, que ella dice que no De las que me dicen no, me río y no pienso más Que lindo es así gozar, gozar en cualquier lugar De las que me dicen no, me río y no pienso más Que lindo es así gozar, gozar en cualquier lugar De las que me dicen no, me río y no pienso más Que lindo es así gozar, que lindo es así gozar, gozar en cualquier lugar De las que me dicen no, me río y no pienso más De las que me dicen no, me río y no pienso más De las que me dicen no, me río y no pienso más De las que me dicen no, me río y no pienso más De las que me dicen no, me río y no pienso más Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Tendremos hijitos fruto de nuestro amor Todos felices con la bendición de Dios Habrá cariño en nuestro espíritu de amor De un amor puro y solo de nosotros dos Amarnos siempre nos parece un sueño de amor De leites andinos para ti Somos muchos seres con el mismo destino Hemos de unirnos para dar vida al amor Somos muchos seres con el mismo destino Hemos de unirnos para dar vida al amor Los corazones un mismo sentimiento Que latirán poquitos por el mismo amor Los corazones un mismo sentimiento Que latirán poquitos por el mismo amor Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Amarte me parece un amor Amarte me parece un sueño de ilusión Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Tendremos hijitos fruto de nuestro amor Todos felices con la bendición de Dios Habrá cariño en nuestro espíritu de amor Amarte me parece un sueño de ilusión Habrá cariño en nuestro espíritu de amor Que el amor puro es solo de nosotros dos Amarte me parece un sueño de ilusión Integación se llama Barra de los dos Exclusiva Más Concentro de la Misa Porque por fin cero Una version pa' aquí en esta noche Suena ahora para ti Suena Más Concentro de la Misa Piura Feliz lanzivo de la Piura Feliz aniversario de las alias ¡Vamos a bailar! ¡Demuéstrame! ¡Bailamos a un figura! ¡Feliz de Santinos! Para todo el Perú Siéntelo, báilalo Si tú dices que me quieres Si tú dices que me amas Si tú dices que me quieres Si tú dices que me amas Ven, demuéstrame con hechos Y no con solo palabras Ven, demuéstrame con hechos Y no con solo palabras Hay amores atendidos Fuerzas promesas me hicieron Hay amores atendidos Fuerzas promesas me hicieron Yo no caeré en el fuego De amar sin ser amado Yo no caeré en el fuego De amar sin ser amado Demuéstrame que serás fiel Y de ti puedo confiar Demuéstrame que serás fiel Y de ti puedo confiar Repetiste, me amarías Y nunca me olvidarías Del amor que nos subimos Y tú muy bien lo sabías Una buendecita Una buendecita ¡Sí! ¿Qué digo Sebastián Nazaria por su aniversario? ¡Buenos, buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, buenos, 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 buenos! Deleites sanguino para ti Si tú dices que me quieres Si tú dices que me amas Si tú dices que me quieres Si tú dices que me amas Vente, muéstrame con hechos y no con solo palabras Vente, muéstrame con hechos y no con solo palabras Zapatillas y rumbo, pa' comida Ay, amor, ese tenido, fuerza, promesa, mi cielo Ay, amor, ese tenido, fuerza, promesa, mi cielo Yo no caeré en el fuego de amar sin ser amado Yo no caeré en el fuego de amar sin ser amado Demóstrame que serás fiel y de ti puedo confiar Demóstrame que serás fiel y de ti puedo confiar Cometí que me amarías y nunca me olvidarías Del amor que nos tuvimos y tu amor me lo sabía Cometí que me amarías y nunca me olvidarías Del amor que nos tuvimos y tu amor me lo sabía Disco, centro, daniza ¡Vamos a pasar a la vida! ¡Feliz aniversario, lasañas! ¡Grupo, grubo, 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 grubo ¡De Leiré Sandinos! ¡Grupo, grubo, grubo, grubo! El amor solo me utilizó, solo jugó con mi corazón Él no me amó, solo jugó con mi corazón Pero te cuento que todo da vuelta Tarde o temprano, tarde o temprano pagarás mi dolor Tú llorarás y te arrepentirás por el mal pago a mi corazón Tú llorarás y te arrepentirás por el mal pago a mi corazón Solo llorarás y te arrepentirás por el mal pago a mi corazón ¡Grupo, grubo, 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 grubo! ¡Vamos avanzando! ¡Feliz aniversario de las Ales! ¡Bienvenidos a todos! ¡Vamos! ¡Salud! He decidido olvidar un mal amor que me ha dejado herido el corazón He decidido olvidar un mal amor que me ha dejado herido el corazón Él no me amó, solo me utilizó, solo jugó con mi corazón Él no me amó, solo me utilizó, solo jugó con mi corazón Pero te cuento que todo da vuelta, tarde o temprano pagarás mi dolor Pero te cuento que todo da vuelta, tarde o temprano pagarás mi dolor Tú llorarás y te arrepentirás por el mal pago a mi corazón Tú llorarás y te arrepentirás por el mal pago a mi corazón